¡Vamos, vamos, así! ¡No, no! ¡No, no, turno! ¡No, no, turno! ¡No, no, turno! ¡Dos y uno! ¡Dos y uno! ¡Dos y uno! Parejan los turnos, parejanlos, ¡vamos! ¡Vamos! Ponle, ponle zurdo, ponle, ¡vamos! ¡Vale, que batea, a ver dónde llega! ¡Ahí, ahí! ¡Eso es todo, eso es todo! Él es el que está obligado, no tú zurdo, ¡vamos! El otro va, humo, humo, ¡vaya! ¡Todo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Está bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos, doctor! ¡Todo, doctor! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Agargar! ¡Agargar! ¡México! Obliganlo a batear, zurdo! ¡Oblíganlo a batear! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Ja, ja! ¡Yampayita! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Emperejalo, zurdo! ¡Emperejalo! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, zurdo! ¡Ahí otra vez! ¡Ahí otra vez! ¡Ahí otra vez! ¡Ahí otra vez! ¡Ponel que batee zurdo! ¡Ponel que batee! ¡Vale! ¡Ven, ven, ven! Primera base, para tuyo. No se va a ir a ningún lado. 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 No se va a ir a ningún lado.